Ejecut 4 en la subcomandante, en Tecate, y el diputado dice que la seguridad está bien. El día de ayer hay un día atípico, calor fuerte en materia de incidencia delictiva, ejecutan a un subdirector de la policía municipal, pero no es de primer hecho. En este trienio ha habido otras ejecuciones y ataques contra también elementos de la policía municipal. En la zona rural también ha habido detecciones de células delictivas. En términos generales, ¿cómo se ha comportado la seguridad o inseguridad en el municipio de Tecate? Pues yo considero que se ha estado manejando bien, en el sentido de que ya tenía mucho tiempo que no había existido un incidente de esta magnitud. Es muy lamentable lo que sucedió el día de ayer. Tengo entendido, según miré en noticias, creo que encontraron a los responsables y esperemos que las autoridades sigan trabajando arduamente para evitar este tipo de sucesos en la ciudad de Tecate. Al decir que está bien, ¿considera que la estrategia de seguridad que se está implementando en Tecate es correcta? Pues se ha estado llevando buenos operativos, se ha estado trabajando, disminuyó el incidente delictivo en la ciudad de Tecate, tanto en los homicidios como en los robos. Entonces, como le comento, ya se tenían varios días que no se tenía un incidente de este tipo. Pues esperemos que las autoridades implementen otros operativos más intensos. En la ciudad de Tecate siempre se ha caracterizado por ser una ciudad tranquila, por ser un pueblo mágico. Claro que el tema de la inseguridad es un tema que atañe a nivel federal. Y pues se ha estado trabajando específicamente en la ciudad de Tecate respecto a la seguridad. Sabemos que Tecate, por su población y su zona geográfica, se maneja de una manera distinta, pero yo, a mi perspectiva, así ha disminuido, pero lógicamente habrá que trabajar y reforzar los trabajos sobre seguridad. Sabemos que es un tema que atañe a los tres niveles de gobierno y pues uno siempre está atento a lo que se requiera para poder trabajar a favor de nuestra ciudad. Diputado, ¿tu diagnóstico del trabajo del actual alcalde, Darío Benítez? Sí, ¿en cuanto a qué tema? En todos los temas, social, económico, el de seguridad. ¿Cómo lo calificas? ¿Ha sido un buen gobierno, mal gobierno? ¿Le hace falta? Bueno, ahí sí tengo mi derecho a declarar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.